El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Ciro Rodríguez, se pronunció sobre los desórdenes que se presentaron recientemente en el municipio de San Calixto. Se recuerda que allí, hace un par de noches, se realizaron disturbios por inconformidades por los resultados del proceso electoral que terminaron con la quema de parte de las instalaciones de la Alcaldía Municipal. El congresista hace un llamado a la calma y al respeto por la democracia. Rechazamos los actos de vandalismo que se puedan estar ocurriendo en este proceso de reconteo de los votos de las elecciones regionales, especialmente los hechos sucedidos en el municipio de San Calixto. Llamamos a la cordura, dejemos que sea la democracia la que nos elija quienes deben ser los mandatarios locales. Respetemos nuestra institucionalidad. Nosotros tenemos unas instituciones que nos permiten dar los resultados que el pueblo en estas elecciones ha decidido. Por eso rechazamos también aquellos candidatos que ponen en duda los resultados electorales y llaman al desorden en este reconteo que se está realizando en cada una de las registradurías de nuestro país, pero especialmente del norte de Santander. Para el congresista, el respeto a la voluntad de los ciudadanos y la aceptación de los resultados electorales son pilares fundamentales de cualquier democracia. Por eso insta a todas las partes involucradas a mantener la calma y a recurrir a los medios legales y pacíficos para la resolución de cualquier disputa electoral.